¿De qué color? ¿Color? ¿Marrón? ¡Ay, a ver! ¿Qué quiere ser? ¡Ah! ¡A ver! ¡Ay, de salida! ¡Muy bien! ¡A ver, la parte de la cana! ¡Esta por la cana! ¡Sorte está, vino! ¡Sorte está! ¡Era! ¡Uy! ¡Se fue! ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está la chica? ¡Se fue! ¡Uy! ¡Volvera se fue! ¡No podemos seguir sacando las fotos! ¡Volvera! ¡Volvera! ¡Ah! ¡Mira, mira!